Desde el pasado 17 de enero, la salud de Kate Middleton no ha dejado de ser un tema de conversación entre los seguidores de la corona británica, quienes se han encargado de prestar minuciosa atención a cada uno de los movimientos que los Royals han tenido desde que se dio anuncio de la misteriosa cirugía abdominal de la que ahora la princesa se encuentra recuperándose, al lado de su suegro en Sandringham. Especialmente, ha llamado la atención una de las nuevas jugadas que el príncipe William ha ejecutado, luego de haber retomado precipitadamente su agenda de compromisos, tras darse a conocer que su padre, el rey Carlos III, padece algún tipo de cáncer. Resulta que el heredero al trono hizo un peculiar reemplazo en su equipo cercano de trabajo, contratando como primer ministro a Ian Patrick en lugar de David Cameron, pero ¿qué tiene que ver esto con la enfermedad de Kate Middleton? Los hechos se relacionan debido a que Patrick posee experiencia en el estudio de una misteriosa enfermedad incurable, la cual ha sido estudiada por el laborista Patty Ashton, con quien trabajó en el pasado y la cual podría ser el padecimiento que actualmente mantiene convalesciente a la princesa Catherine. La prensa europea no ha desistido en la teoría de que Kate podría estar padeciendo la enfermedad de Crohn, un tipo de colitis ulcerosa y otras formas de enfermedad inflamatoria intestinal, debido a que dicho padecimiento es el que ha sido analizado por la Junta Directiva de Crohn's y Colitis United Kingdom, para la cual ha trabajado el nuevo primer ministro contratado por el príncipe William. La enfermedad de Crohn es una rara afección intestinal cuyas causas se desconocen hasta ahora y entre los factores que pueden jugar un papel para desarrollarla son, los genes y los antecedentes familiares, los factores ambientales, tendencia del cuerpo a reaccionar en forma exagerada a bacterias normales en los intestinos. Sin embargo, lo más preocupante de que exista la probabilidad de que Kate Middleton padezca este tipo de enfermedad es que es incurable, aunque con la operación y un tratamiento adecuado puede procurarse que el paciente tenga una vida digna. Por el momento, todas son suposiciones basadas en la última pista lanzada por el príncipe William por medio de la nueva añadidura a su equipo de trabajo, pero de ser así se espera que se desarrolle conciencia para la enfermedad y pueda obtenerse una cura gracias a que es Kate Middleton, una de las personas más influyentes en el mundo, quien la padece.